Y esta va para toda la mixteca y la mixteca baila Oh yeah Nos vamos bailando, nos vamos gozando y andamos sin control Guapa chilena sal De Guadalupe nunca acá, para el mundo ¡Qué bonito bailar! Somos Almazán Music, en vivo desde Estudios Rosales ¡Y señor! ¡Sí, sí, sí! Oh yeah Y llegaron los de Oaxaca, y arriba las ocho regiones ¡Sí, señor! Y de este oeste, de norte a sur, arriba todo Oaxaca ¡Y andamos sin control! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Campanazo! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!